... 160 años de la muerte de San Martín, yo decía al principio y lo sostengo ahora, lo voy a conversar con Balmaceda. Los que estamos a favor de que el Estado participe de la tele, participe de la radio, que tenga voz en el espectro mediático, estamos un poco, digamos, abandonados cada vez que llega una fecha como esta, la del aniversario de San Martín, por ejemplo, y sentimos que hay poca presencia de San Martín en los medios. A mí me hubiera encantado que mi hijo se cansara de ver cuestiones sobre San Martín estos días, que resultara insoportable para él ver otra promo, otro programa, otro homenaje, ese ataque que el Estado puede hacer para fijar temas en la agenda, debiera usarse para mí en estos temas también, sin desmenecer otros, porque al final es San Martín, cuando ya estamos debatiendo San Martín estamos locos. Y así como país nos comemos el aniversario de San Martín, es medio una locura, teniendo en cuenta el presupuesto y la predisposición que tiene muchas veces el Estado en ocupar el espectro mediático, cosa que yo celebro, es decir, es más complicado para los que estamos de acuerdo que para los que siempre estuvieron en contra. Por eso, desde acá, en estos 20 minutos que me quedan del programa, agradezco muchísimo a Daniel Balmaceda, historiador, cuyo último libro, es el último, ¿verdad? Es el penúltimo. Es el penúltimo, este salió este año, de todos modos. Este salió este año, exacto, y es muy relacionado con toda la época de San Martín. Hay historias de corceles y de acero, es el libro, ahí está, ahí lo voy a mostrar perfectamente, ahí entro perfecto, en el cual se habla mucho de San Martín. Y Daniel, antes de meterme en la cuestión histórica, vos también la inauguraste como periodista, ¿es una percepción mía o de a poco se le da cada vez menos bola a San Martín? Creo que no es un plan, no es un plan matriabélico. No, no, está claro. Pero es verdad que se desatienden esas cuestiones, pudiendo darle la importancia y el marco que merece una figura nacional de tanta envergadura, alguien que podría mostrar distintos grados de ejemplos, de compromisos y de desprendimientos, algo que nos vendría bien a los argentinos, inclusive para mostrar una, no diría idolatría, pero sí un orgullo de tener hombres como San Martín en nuestra historia. Te voy a hacer una pregunta muy básica, ¿por qué debiéramos sentir orgullo frente a la figura de San Martín? San Martín es una persona que desatendió todos sus asuntos personales y sus intereses, inclusive de su economía, a favor del bien común. Se fue de una carrera espectacular que estaba haciendo en España, él estuvo en el ejército español desde los 13 hasta los 34 años y se vino al río de la Plata a pelearse con un montón de gente que no entendía sus planes, sus ideas y a poner en orden a un ejército para, de una vez por todas, llevar adelante la campaña que iba a dar por finalizada la guerra de la independencia. Ahora, teniendo en cuenta todo el tiempo que él pasó en España, ¿cómo le cae la ficha? ¿Cómo es que San Martín se pone la camiseta nuestra y sale a pelear, como decís vos, sin límite casi, por esa camiseta? ¿Cuándo le cae la...? Bueno, por empezar, ten en cuenta que en su propia familia, tres de sus hermanos pertenecían a los ejércitos del rey, es decir, que fue el único de los cuatro varones y una mujer, era el único que decidió volver y alzar su espada en pos de la libertad de Sudamérica. Es por convicción política, claramente convicción política, convicción ideológica, lo que movió a San Martín y a un grupo de sudamericanos abandonar al ejército del rey y seguir con sus campañas aquí. San Martín era clave, era un profesional, nosotros no teníamos profesionales en ese momento, Saavedra había sido un comerciante, dirigió el regimiento de Patricios, Belgrano era abogado, también fue uno de los principales militares que teníamos, todo era muy improvisado en el río de la Plata. ¿Y en qué momento de su vida San Martín toma partido por esta causa? A partir de 1812, es decir, o mejor dicho, a partir de 1811 comienza todo ese núcleo de reuniones con patriotas y definen que tienen que cruzar el océano y venir a pelear por la causa de la independencia. Y ahora, ¿cómo era visto en su tiempo el plan de San Martín de, por ejemplo, cruzar los Andes para liberar otra...? Una verdadera locura. En realidad el pobre San Martín tenía a todas en contra. Llegó, era soltero, tenía 34 años y en esta sociedad porteña tan pacata, no se entendía que un hombre estuviera soltero a los 34 años. Y por otra parte, para integrarse a la sociedad, había que casarlo inmediatamente con una hija de Buenos Aires. Él llegó en marzo de 1812 y en septiembre ya estaba casado con remedios de escalada. Él 34 años, ella 15 nada más. Y así pudo integrarse y comenzó a organizar un pequeño regimiento, muy chiquito en un principio, que finalmente tuvo su primera gloria en San Lorenzo. Y a partir de ahí San Martín se dio cuenta que nosotros íbamos hacia el norte por el Alto Perú y rebotábamos en Guaqui. Después íbamos nuevamente, rebotábamos en Milcapujo y Ayuma. Otra vez rebotábamos en Cipe Cipe. Las campañas al norte eran fracasos. Así que pensó, acá hay que cruzar los Andes, libertar a Chile y luego ir hacia Lima. Era una locura. Necesitaba 5.000 hombres y no los tenía. Necesitaba un ejército soberano, no lo tenía. Nosotros no nos habíamos declarado la independencia todavía. Necesitaba recursos y no los tenía. No entiendo de dónde pensó que podría llegar a ser lo que hizo, lo que planificó en 1814 y concretó por fin en 1822 en Lima. No sabemos tampoco. Es imposible. Es decir, uno dice, por lo menos tenía el ejército, tenía los otros. No, no tenía nada. No tenía los recursos, no había plata. Y sin embargo, él se puso esa idea en la cabeza y hubo tentaciones de modificar las campañas, hacer otro tipo de estrategia. Y él perseveró y así llegó. Inclusive en Chile le ofrecieron ser gobernador en Chile y él dijo, no, no, todavía tengo que seguir. Yo tengo un plan que cumplir. Algo increíble. Sí, sí, no, no, no. Con las enfermedades tenía reuma, asma, el estómago perforado por una úlcera. Se cayó en San Lorenzo del Caballo y un hombro le impedía mover bien los brazos. Estaba realmente en malas condiciones. Tenía gota. Y sin embargo, en esas condiciones él cruzó los Andes. Nosotros no cruzamos con una de esas enfermedades, no cruzamos la calle. No, claro, claro. Bueno. Me parece muy difícil pensarlo con los remedios de entonces, con la chufa para el asma que yo tengo que tener en el bolso y yo, incluso que él no la tenía. Por supuesto que no, por supuesto que no. Era un hombre que padecía muchos dolores, se levantaba muy temprano, muy temprano, porque le costaba dormir. Era un padecimiento dormir. El segundo viaje que hace a través de los Andes lo hizo en camilla, en 1819, en una camilla que le hizo Fray Luis Beltrán. Y escoltados por los famosos 60 granaderos, aquellos de la canción, lo llevaron en aquel viaje en donde él ni siquiera podía montar una mula. ¿Es verdad que fue muy corto en tiempo el combate, la batalla de San Lorenzo? Bueno, el combate en San Lorenzo duró menos de 15 minutos. Eso es verdad. Sí, sí, empezó a las 5 y cuarto de la mañana, por eso Febo asoma, porque empezó a las 5 y cuarto de la mañana. Y San Martín a los 5 minutos ya se había caído del caballo, o sea que él quedó fuera de combate rápidamente. Y fue la única vez que combatió en el actual territorio argentino. Fíjate qué poco de actividad en nuestro territorio y de todas maneras cuánto hizo. Y la de Cabral es verdad. La de Cabral es Juan Bautista Cabral. En realidad había un problema. Los granaderos tenían que usar sables. No había sables para todos porque el gobierno, como siempre, les dio un poquito y dijo, bueno, arréglense con estos. Entonces San Martín les hizo construir a los demás unas lanzas de tacuara. Viste cuando desfilan los granaderos con una lanza y una banderita, bueno, y un banderín. Bueno, eso era la representación de las lanzas que usaron en San Lorenzo. Bueno, a ellos los puso adelante, a los lanceros, y atrás a los de los sables para atacar como en pinzas a los realistas. Allí iba Cabral con su lanza y Baigorria, Juan Bautista Baigorria, también con su lanza, y San Martín delante de ellos. Cuando cayó fueron los dos primeros que llegaron a protegerlo. Y en realidad Cabral no murió en ese momento, sino dos horas más tarde, mientras era atendido en el convento de San Carlos Borromeo, el convento de San Lorenzo. Pero cubriéndose de gloria es verdad. Pero cubriéndose de gloria. Fíjate que Baigorria también lo salvó, pero no pagó con su vida, por lo tanto no llegó a la categoría que logró Cabral en la historia argentina, que era soldado. Ligó a modo homenaje a una localidad bastante importante de la provincia de Santa Fe, que es Granadero Baigorria. Que es Granadero Baigorria, así es, sí, tal cual. Pero fíjate que a Cabral lo conocemos mucho, y que era soldado raso. Y sin embargo, rápidamente ascendió a cabo y a sargento, no se sabe cómo, pero es el gran ejemplo de los granaderos de San Martín. Te voy a hacer la misma pregunta que te hice al principio, porque se la dice a muchos historiadores. Y leí un poco sobre San Martín, y yo todavía no me la respondo. ¿Por qué se da vuelta? ¿Por qué asume este proyecto político? Digo, tipo, criado allá, formado allá. ¿Qué es lo que le ve al proyecto político de esta región que lo hace cambiar? No lo termino de entender. Las ideas liberales que se conversaban en los cuarteles, en los regimientos españoles, en donde no solo estaban imbuidos de esas historias o de esas ideologías, varios sudamericanos, o criollos, sino también algunos españoles. Porque no hay que pensar que rápidamente se convirtió en una... Bueno, vos sos español, jugás para la camiseta blanca. Sino que al contrario, empezó esa idea que primaba en ese momento de abolir las monarquías, y una monarquía como la de Fernando VII, que era realmente decadente, y que a nadie le daba orgullo. Por lo tanto, era muy fácil pensar en que era el fin de las monarquías, y que había que buscar otros tipos de gobiernos más democráticos, más representativos. Y San Martín entendió que, como todos los que estaban con él, Zapiola, Alviar, etc., entendieron que el lugar de formación de esas libertades iba a ser América. ¿Cuándo lo empiezan a ver como San Martín y no como a un loco? Bueno, a partir del combate de San Lorenzo, el 3 de febrero de 1813... Se lo mira distinto. Ahí dijeron, este hombre logró algo muy interesante a poca distancia de la ciudad de Rosario. Evidentemente, el pequeño regimiento que había formado era muy profesional. Y, sin duda, a partir de Chacabuco y Maipú. Se cruza los Andes en el verano de 1817, y rápidamente vence a los realistas en Chacabuco. La victoria de Chacabuco fue celebrada en Buenos Aires, bueno, en las principales ciudades de las Provincias Unidas. Ahí se dieron cuenta que San Martín estaba para cosas realmente grandes y fue respetado más allá de las ideas políticas que podían diferir. Como así se dieron cuenta. ¿Quiénes eran los dueños del poder en aquel momento? Bueno, para aquel tiempo ya gobernaba Posadas, por Redón, hombres de confianza de San Martín y los que lo apoyaron en su campaña. Sin embargo, por ejemplo, el primer triunvirato no le tenía mucha confianza, y de hecho después Rivadavia también en un momento pretendía que él volviera con el ejército, que traspasara a los Andes, volviera al territorio argentino y pelearan las luchas internas. Es decir, no pensaban que el ejército tenía que hacer lo que finalmente hizo, llegar hasta Lima. Y no solo eso, le quitaron los sueldos. Es decir, hubo soldados que siguieron peleando y sin cobrar sueldos durante seis o siete meses. ¿Era una bestia de combate más que un intelectual, pese a que estaba muy preparado? San Martín era, te diría, más intelectual que bestia de combate. Ah, mira. Más intelectual. ¿No es así como lo escriben otros libros que están...? No, pero hay que tener en cuenta algo. A San Martín lo ponías en un campo de batalla y era el primero. Era el primero que se enfrentaba, por eso cayó en San Lorenzo. Pero aparte, le enseñaba a todos sus oficiales que había que ir adelante de la tropa y con la cabeza bien en alto. A un oficial que en las prácticas, en la plaza de Retiro, le agachó la cabeza y soltó un poco la rienda del caballo, lo expulsó del regimiento. Porque dijo, usted no merece tener hombres detrás suyo corriendo al enemigo. Aprovecho el plano con el que voy a mandar el corte, que es un plano más corto, ¿no? Ah, no, voy a decir así de grande, pero no, no. Todo entra en el plano, no vamos a hacer el gesto que no corresponde. Y qué significa ser mazón, dado que San Martín lo era, después del corte con Daniel Balmaceda, autor de, entre otros libros, historias de corceles y de acero. Y confieso, aún no leí, pero que me lo estoy llevando ahora mismo, si es que esto es un regalo. Por supuesto. Porque justamente habla de estas historias, de estos cuentos de la vida real que está contando Balmaceda esta noche, aquí en C5N. ¡Gracias! 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 Que salió este año, de todos modos. Que salió este año, exacto, y es muy relacionado con toda la época de San Martín. Historias de corceles y de acero, es el libro, ahí está, ahí lo voy a mostrar perfectamente, ahí entro perfecto, en el cual se habla mucho de San Martín. Y Daniel, antes de meterme en la cuestión histórica, vos también la inauguraste como periodista, ¿es una percepción mía o de a poco se le da cada vez menos bola a San Martín? Creo que no es un plan, no es un plan diabélico, pero es verdad que se desatienden esas cuestiones, dándole, digamos, abandonados, cada vez que llega una fecha como esta, la del aniversario de San Martín, por ejemplo, y sentimos que hay poca presencia de San Martín en los medios. A mí me hubiera encantado que mi hijo se cansara de ver cuestiones sobre San Martín estos días, que resultará insoportable para él ver otra promo, otro programa, otro homenaje, ese ataque que el Estado puede hacer. 160 años de la muerte de San Martín, yo decía al principio y lo sostengo ahora, lo voy a conversar con Balmaceda. Los que estamos a favor de que el Estado participe de la tele, participe de la radio, que tenga voz en el espectro mediático, estamos un poco para fijar temas en la agenda, debiera usarse para mí en estos temas también, sin desmenecer otros, porque al final es San Martín, cuando ya estamos debatiendo San Martín, estamos locos. Y así como país nos comemos el aniversario de San Martín, es medio una locura, teniendo en cuenta el presupuesto y la predisposición que tiene muchas veces el Estado en ocupar el espectro mediático. Cosa que yo celebro, es decir, es más complicado.